Entonces fueron un beso con los ojos cerrados Los niños de los barrios reunidos por el amor Y le amar a otra como te amaba a ti Pero a ti no te amarán como te amaba yo De regreso en su revista De Sol a Sol Que hoy le rinde un tributo póstumo al poeta Ernesto Cardenal Quiero hacerles una confesión La primera vez que tuve la grandiosa oportunidad De entrevistar al padre y poeta Ernesto Cardenal Fue en el archipiélago de Solentiname Gracias a una invitación realizada por un amigo Y digno representante de la comunidad artística nicaragüense Hoy él nos honra con su presencia Así que le damos la más cordial bienvenida a Luis Pastor González ¿Cómo está? Qué gratos recuerdos Gracias por haberme invitado Fue algo muy hermoso poder en vida Pues disfrutar al poeta cardenal Esa vez fue algo lindo Porque bueno, yo no conocía a Solentiname Ni yo Y Luz Marina y el grupo de amigos del poeta Nos invitaron a los, creo que eran los 89 años Exactamente Que cumplía y coincidentemente también se estaba reinaugurando La capilla, la iglesia de Solentiname Que se había remodelado meses anteriores Por el arquitecto Budelo, me acuerdo Entonces nos fuimos a hacer toda esa travesía hermosa, linda Y allá nos encontramos con un montón de gente, ¿no? Poetas, escritores, músicos Me acuerdo que cantamos la misa campesina Con Carlos, Luis Enrique, los de Palacahuina Que fue misa celebrada por Fernando El padre Fernando Cardenal Y de gran invitado a su hermano, pues Ernesto Así es que fueron momentos lindos Y yo me acuerdo que yo estuve también Si no fue el primero, fue el segundo Festival Internacional de Poesía en Granada Que fue dedicado a él Y me tocó cantar Y estar ahí, pues, frente a él Y en un homenaje también muy lindo Y así fuimos haciendo algunas cosas Algunas producciones Me acuerdo que en los 90 años Esa foto, por ejemplo Un recuerdo lindo que tengo con él Porque yo hice la producción de ese homenaje Eso es en el Teatro Nacional Rubén Darío Cuando se celebraron sus 90 años Y un grupo de amigos intelectuales Y artistas le hizo ese homenaje En el teatro Y fue una de las pocas veces Donde hemos visto a Ernesto Cardenal Hacer un recital Y en el Teatro Nacional nuestro En Rubén Darío Así que fueron momentos muy lindos Que me tocaron vivir Y que quedan, pues, en la memoria Y en el corazón ¿Cómo conoció Luis Pastor González A Ernesto Cardenal? Fíjate que yo lo conocí Me acuerdo de chaval En la época de los 80 En muchas actividades culturales Y siempre lo vi como una persona No te puedo decir inaccesible No es eso Sino como que era una persona Para uno imposible De acceder O de conversar Porque siempre Era un hombre que estaba rodeado De intelectuales O de gente mayor Tal vez a uno Entonces, de cara De esa forma Porque además Acuérdate que él fue Ministro de Cultura En los años 80 Creo que hasta el 87 Cuando el Ministerio de Cultura Se eliminó, digamos Por problemas presupuestarios Entonces Después, ya en los 90 Pues de cara En muchas actividades sociales Y eso, ¿no? Pero digamos que una relación De trabajo Tal vez Fue en Solentiname Y después En el homenaje En los 90 años Algunas entrevistas Que con este canal Precisamente hicimos Donde yo De alguna forma Colaboraba, ¿no? En la coordinación De lo que íbamos a hacer Y fuimos a Al lugar Donde él tiene Su oficina Y se hicieron Muchas entrevistas Y reportajes En el Festival Internacional De Poesía También Año con año Él estaba ahí Aparte de leer Poesía Él era parte Pues de todos De todas esas figuras Del mundo De la poesía Y de la escritura Luego de haber Compartido Varias experiencias En distintos ámbitos sociales Con el poeta ¿Cuál podría ser La anécdota Que nunca vas a olvidar Junto a él? Bueno Que el poeta cardenal Siempre era Era muy sincero Era muy sincero Y si él no estaba En disposición De algo Te lo decía Pues Entonces sí me tocó Ver algunas Algunos momentos Con algunos periodistas Que en las entrevistas Le querían hacer Alguna pregunta Y él decía No, no Esa pregunta no O esa pregunta Está muy difícil Él era muy Muy, muy, muy Sincero Pues era Era una personalidad Pero tal vez Él no estaba Pendiente del faranduleo ¿No? O de O de O de O de esa parte Light Que Que los artistas Algunos artistas Les caracterizan ¿No? Él era Él era un Un personaje Tan grande Pero a lo mejor Él no Él no lo sentía Así Por su humildad Y por su Porque él tenía Otra prioridad Que era Que era Escribir Hacer poesía Es uno De su gran legado Es la poesía Por eso Fue tan reconocido Tan premiado Desgraciadamente No llegó A tener el Nobel De literatura Pero sí Tuvo ciertas Nominaciones Creo que en el 2005 Entonces Esas son las experiencias Pues Y como siempre Pues siempre Con mucho respeto Uno Uno lo veía Y era como que A mí por lo menos Me daba un poco De temor O de pena De pedirle Una foto Porque no sabía Cómo me iba a responder Pero Pero bueno Es uno de los grandes De este país Y qué bueno Haber coincidido Y haberlo conocido Y sin duda alguna Ejerció algún tipo De influencia En tu carrera Porque hasta le creaste Una composición musical Sí Fíjate que Bueno Antes de Antes de esa canción Yo grabé El epigrama Al perderte yo a ti Que fue musicalizado Por Luis Enrique Mejía Y yo lo grabé Está en todas las plataformas Incluso De música digital Lo grabé En puro piano Piano y voz En piano Reinaldo Ruiz Potota Y después de eso Acordate que él Sufrió una gravedad Hace un año Entonces yo iba a salir A una gira Por un mes Y íbamos a estar No me acuerdo Con quiénes Pero íbamos a estar Fuera un mes Entonces él estaba Se decía Que le daba Un poco Días de vida Porque estaba Muy grave Entonces yo dije Yo quiero hacer Una canción En homenaje a él Y compuse Esa canción Que está de fondo Y esta canción Yo dije Pero si Si me toca Su muerte Estando fuera No voy a poder Compartir la canción Entonces yo En mi estudio Hice esa grabación A voz y guitarra Muy sencilla Sin mayor pretensión De que tenerla Para compartirla Pero bueno Gracias a Dios Él todavía vivió Un año más Y ayer Cuando me llamaste Porque por vos Me di cuenta O vos fuiste El que El que alertaste Para preguntarme Si era cierto Entonces cuando ya Se confirma La muerte Y todo Pues me recordé Que yo tenía Esa canción ahí Engavetada Y la compartí Y la compartí Es un video Muy sencillito Porque Le puse Una foto De él Y va apareciendo La letra De la canción Entonces así Nació Esa canción Que se llama Poeta Vuela libre Luis Pastor Luis Pastor En nombre de Voz TV El canal del orgullo Nicaragüense Te queremos agradecer Por habernos autorizado Utilizar esta canción Para el homenaje póstumo Que le estamos haciendo Al poeta Y ahora queremos Que vos mismo La presentes Haciendo uso De recursos Que teníamos En nuestros archivos Bueno Claro que sí Bueno Gracias a Ustedes Por Por tomar Esta canción Y poderla compartir Y que todo Nicaragua Realmente Le rinda Un homenaje A un grande De nuestra cultura Un gran Personaje Ligado Al pueblo Ligado A la poesía Lógicamente Y El sufrimiento Que ha tenido Este pueblo Durante tanto tiempo Esta Esta canción Propia Y con la que Quiero rendir Un homenaje Y ahora En colectivo O en complicidad Con Con voz TV El canal 14 Esta canción Se llama Poeta Vuela libre